Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos noticias importantes de Toilet Legacy Defense, amigos, porque se ha pegado un pedazo de filtración. Bueno, la filtración fue antes, pero ellos ya tuvieron que subir este vídeo en el canal de YouTube suyo y también está en Discord, en su Discord puesto, porque alguien lo filtró, amigos. Se ven las texturas del juego, se ve el primer gameplay, es impresionante cómo está quedando el Toilet Legacy Defense, amigos, sin más dilación, vamos a ver y vamos a analizar y por favor, decidme en comentarios qué os parece este pedazo de filtración y este pedazo de gameplay que vamos a ver en primicia. Amigos, vamos allá. Aquí lo tenéis, chicos, el vídeo no tiene sonido, solamente la imagen, pero fijaros en las texturas, tío, fijaros en las texturas, fijaros cómo está atacando este titán, fíjate, 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 y fíjate lo que yo os decía, si os podéis fijar en la barrita esta de, en la barrita esta que se ve aquí, la barrita de vida, fijaros qué bien se distingue, tío. La textura, tío, es bestial. Aquí fijaros, aquí este, por ejemplo, es el Shadow TV Man, y fijaros, está en nivel 1, aquí está el daño, aquí está el defensa, bueno, aquí está el cooldown en 0,9 que ataca, y bueno, y este se supone que es el rango, ¿no? Increíble, chicos, de verdad, está todo mucho más simplificado. Esto es un testing del gameplay que han hecho, es un testeo del gameplay increíble cómo se ve, es alucinante, sobre todo, fijaros en las texturas, tío, vamos a verlo, vamos a verlo entero, fijaros sobre todo en las texturas, tío, es acojonante cómo ataca al titán, los efectos que tiene el titán, fijaros, esta, esta ureola, estos rayos que tira, guau, 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 acojonante, acojonante, tío. Y bueno, aquí, eh, donde se pone la unidad, se ven estos círculos de aquí, donde se pone la unidad, para que no nos confundamos, eh, estoy súper, súper encantado con este, con este gameplay, tío, súper encantado. Aquí se ve las unidades que se pueden cargar, una, dos, tres, cuatro, hasta ahora cinco, y bueno, aquí, si están en morado, supongo que serán las, eh, legendarias, eh, las comunes, las no comunes, las especiales, y bueno, es que es, es acojonante, tío, sobre todo, ya os digo, las texturas, y cómo atacan, fijaros, fijaros, el ataque, eh, del titán, yo no me canso de verlo, tío. Estamos deseando, la verdad, eh, que salga ya la luz, eh, deberían de haber salido ya esta semana, pero por algo que todavía no sabemos, pues no, no ha salido. Bueno, cómo os habéis quedado, chicos, eh, qué os parece, eh, qué os parece, eh, sobre todo, la calidad gráfica que tiene este pedazo de juego. Los efectos, cuando estaba atacando el titán, ya os repito, que a mí me han generado, tío, dudas de si va a ser así de verdad. Espero que sí, eh, porque muchas veces, cuando hacen alguna presentación de algún juego, algún trailer o algo, luego no coincide con la realidad, pero espero que no sea este caso. Así que nada, amiguetes, espero que de verdad te guste este juego cuando salga, el Toilet Legacy Defense, y ahí estaremos para strebear, para hacer vídeos, y nada, amigos. Así que nos vemos en el próximo vídeo, el próximo directo, que será hoy en unos ratitos.